hola amigas cómo están el día de hoy espero que se encuentren súper súper bien si es primera vez que estás acá me encantaría que te suscribieras y actives la campana para que youtube te notifique cada vez que publicamos un nuevo vídeo ahora sin más preámbulos vamos a proseguir a mostrarles estas diademas que vamos a estar enseñándoles el paso a paso diadema cruzada en punto gota de agua o punto granizo vean se hace solamente con puntos relieves y puntos altos intercalados esta es para una niña de 0 a 3 meses este de acá es de 4 a 10 años y esta de acá que es la que vamos a estar enseñando paso a paso es para una niña de 1 a 3 años de igual manera no se preocupen porque les vamos a estar enseñando todas las tallas yo creo que ahora sí podemos ir con el paso a paso de nuestra diadema bien amigas estos son los materiales que vamos a estar utilizando para hacer nuestra diadema cruzada vamos a estar utilizando esta lana gruesa de número 3 milímetro este gancho de número 3.5 milímetros y nuestra tijerita para cortar nuestra piqueta aquí en la pantalla les voy a estar dejando una lista de diferentes tallas desde 0 a 3 meses hasta talla adulto cualquiera de las tallas que ustedes escojan para empezar a hacer su diadema lo primero que tienen que hacer es dividirlo entre 3 sea 30 centímetros que es la de recién nacido vean aquí tenemos una diadema de recién nacido por ejemplo esta que tiene 30 centímetros que es para recién nacido trabajamos 10 aquí hasta donde está la parte de la mitad para empezar a trabajar el cruce 10 aquí 10 aquí para la parte del cruce y 10 aquí para trabajar la diadema de recién nacido para esta que es de 4 a 10 años la medida es 50 centímetros bueno aquí trabajamos igual lo dividimos entre 3 y nos dio 16 centímetros nos dio 16.6 pero en realidad amigas yo quise trabajarlo un número completo como es el 16 entonces aquí trabajamos 16 la parte del cruce 16 y aquí la otra parte 16 entonces amigas una vez que ya ustedes saben eso que es súper importante que lo tengan en cuenta cualquiera medida que ustedes vayan a coger según la que está ahí en la pantalla ustedes lo van a dividir entre 3 ahora sí una vez que ya sabemos este detalle súper importante entonces ahora vamos con el primer paso para hacer nuestra diadema cruzada ok aquí lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado bien entonces sacamos bien tenemos aquí nuestro nudo deslizado la cantidad de cadenetas que ustedes hagan acá es lo que va a definir es lo que va a definir la anchura de su diadema es decir esta cantidad esta cantidad de cadeneta que ustedes hagan es lo que va a definir en nuestro caso vamos a hacer 12 cadenetas 1 2 3 hagan las flojitas amigas 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bien vamos a contar tenemos 2 4 6 8 10 12 ok aquí tenemos 12 ahora vamos a hacer una cosa acá vamos a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 esa cadena nos va a valer como un punto alto nos nos va a valer como un punto alto entonces aquí donde quedamos con la cadeneta 12 vamos a hacer un punto alto ya tenemos aquí 2 puntos altos nuestra cadena nos debería quedar con 13 puntos altos igualmente ustedes si van a trabajar por ejemplo 8 cadenas añaden las 4 cadenas esas 4 cadenas les va a valer como un punto alto y ya no les va a quedar de 8 sino de 9 siempre tienen que quedar con un número impar bien entonces aquí bueno vamos a comenzar haciendo un punto en cada cadeneta salen por 2 y luego por 2 y así en toda nuestra cadeneta bien amigas y aquí terminamos nuestra primera fila vamos a contar tenemos 2 4 6 8 10 12 y 13 puntos bien nos quedó con número impar ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una cadena nos vamos a hacer una cadena nos vamos a dar la vuelta y vamos a empezar a trabajar puntos bajos por toda nuestra vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada espacio amigas bien amigas ahora nos queda realizar el último punto vean este de acá donde están las cadenas vamos a coger esa cadeneta que está allí arribita y terminamos nuestra vuelta con 13 puntos bajos vamos a contar tenemos 2 4 6 8 10 12 y por último 13 ahora si vamos con nuestro punto gota de agua o granizo para hacerlo amigas vamos a levantar aquí con 3 cadenas hagan las flojitas que quede así se giran para el otro lado agarran lazada y ahora este punto que tenemos aquí este no lo vamos a tomar en cuenta porque para eso estamos haciendo las cadenas que van a valer como ese punto primero entonces vamos a ocupar es este punto que está aquí el segundo lo vamos a agarrar en relieve no vamos a trabajar aquí sino que directamente nos vamos a pasar a los puntos altos que trabajamos en la primera vuelta entonces ahí hacemos un punto les tiene que quedar así ahora ahora agarran lazada y el punto que sigue debería ser este bueno nos vamos arriba y allí si vamos a trabajar el medio punto con un punto alto alto lazada y ahora nos vamos a pasar para el punto relieve este pertenece al punto alto que hicimos este de acá entonces este de aquí no lo vamos a trabajar sino que nos pasamos a este punto y allí hacemos un punto relieve vean cómo se ve que se ven intercalados un punto relieve un punto alto un punto relieve ahora vamos a trabajar este punto este que tenemos acá el punto alto aquí amigas lazada y ahora vamos con el punto relieve que es este que está aquí bien amigas bien amigas ahora vamos con el punto alto arriba del medio punto ahora vamos con el punto relieve ahora vamos con el punto alto que es este que está aquí vean este este ahora vamos con el punto alto aquí el punto relieve el punto alto el punto relieve aquí estiran así su hebra para que quede alto el punto relieve entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es cerrar con un punto alto en este puntito de aquí y así terminamos esta vuelta vean cómo se ve bien que es igualito este es igualito lo único es que este es elaborado con lana delgada este es elaborado con hilo fino utilizando dos hebras por eso se ve así y bueno ya esta es con la lanita que siempre utilizamos para las diademas y los gorros que es de número 3 milímetros es lana de bebé ahora para hacer aquí la vuelta siguiente vamos nuevamente con una cadena nos pasamos para este lado y ahora volvemos a repetir desde ese primer punto una vuelta de medios puntos bajos vean así en cada espacio una vuelta de medios puntos hasta que lleguemos aquí bien amigas ya terminamos aquí recuerden hacer el último punto arriba de el último punto que está o sea las tres cadenas bueno ahora vamos a realizar tres cadenas la hacen bien flojita nos pasamos para este lado y ahora vamos a trabajar los puntos dos gotas de agua vean cómo le vamos a hacer agarra lazada y aquí donde está el relieve vamos a hacer un punto alto bien o sea lo que vamos a hacer ahora es donde están los puntos altos vamos a hacer relieve y donde están los relieves vamos a hacer puntos altos ahora aquí nos corresponde este punto que está aquí el alto de la vuelta pasada bueno lo vamos a cambiar a relieve sacan por dos y luego por dos lazada y ahora está el punto relieve verdad bueno vamos a hacer un punto alto allí arriba del medio punto ahora vamos nuevamente con el punto alto cambiándolo a relieve el punto alto aquí ven ahora el punto de acá que lo vamos a hacer en relieve recuerden estirar así para que quede alto el punto y ahora cambiamos a punto alto punto de aquí el de abajo que era alto bueno ahora lo vamos a hacer en relieve ahora el que está en alto lo vamos a hacer un punto alto arriba de ese medio punto ahora corresponde este lo vamos a hacer en relieve y aquí vamos a hacer un punto alto bien aquí como ya está el final lo que vamos a hacer es otro punto alto vean terminamos aquí con dos puntos altos y aquí con dos puntos altos siempre va a ser así es decir que la vuelta siguiente nos tiene que quedar aquí un punto relieve y en la vuelta que sigue nos tiene que quedar los dos puntos altos y los dos puntos altos vamos con la vuelta siguiente desde este primero vamos a hacer medios puntos amigas si empezaron con 13 puntos aquí abajo en todas las vueltas les tiene que salir 13 puntos amigas tomen eso en cuenta bien amigas y aquí terminamos mi vuelta de medios puntos entonces aquí vamos nuevamente con la vuelta de puntos de esta de botas de agua entonces vamos a hacer tres cadenas nos damos la vuelta y ahora vamos a hacer lo siguiente agarra enlazada y se acuerdan que aquí tenemos un punto alto bueno lo vamos a hacer en relieve ahora bien así entonces el punto relieve vamos a hacerlo un punto alto allí arriba del medio punto ahora cogemos el alto para cambiarlo a relieve bien mínimo vamos a hacer el punto alto vamos a hacerlo en relieve este alto este en relieve todos los que vamos a coger en relieve son los que están en punto alto, amigas para que nos quede de esta manera, ¿ven? bueno, entonces vamos ahora con el punto alto y por último el punto relieve que es de los dos puntos altos que quedaron al final, ¿se acuerdan? bueno, ¿ves? uno de esos puntos altos se coge en relieve para esta vuelta y ahora hacen el punto alto allí donde está ese puntito último que está allí y así es como se ve nuestra vuelta y así, amigas, ustedes van a continuar una vez más aquí hacen la vuelta de medios puntos por este lado cuando vuelvan, cuando terminan acá hacen tres cadenas, se dan la vuelta para acá y ahora vuelven a hacer donde está el relieve hacen un punto alto donde está el punto alto hacen punto relieve donde está el relieve hacen un punto alto y así sucesivamente van a seguir una vuelta tras otra vuelta ahora bien, vamos nuevamente con lo que les expliqué al principio como nosotros vamos a trabajar la medida de 45 centímetros que es la talla de 1 a 3 años dividido entre 3 45 centímetros nos da 15, 15 y 15 quiere decir que vamos a trabajar ahorita 15 centímetros haciendo esto vamos a hacer, amigas, básicamente es esto bien, aquí tenemos este que se ve más clarito ahorita vamos a hacer esta primera parte bien, entonces amigas vamos a continuar hasta que tengamos 15 centímetros bien, amigas y aquí tenemos nuestra tira de 15 centímetros vamos a medir bien, 15 centímetros ahora vamos a realizar lo que sería la división o sea, vamos a dividir aquí y vamos a ocupar 7 para acá y 7 para acá aquí nos corresponde seguir nuestra vuelta vamos a explicarles de una vez nos damos la vuelta y vamos a hacer 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 6 y 7 bien este último punto lo vamos a ocupar también cuando nos toque trabajar de este lado porque recuerden que nos tiene que quedar impar por eso estamos ocupando este último punto tiene 7 de este lado y cuando trabajemos de este lado vamos a ocupar este quedándonos 7 de este lado también y ustedes lo van a hacer igual por ejemplo si ustedes trabajaron un número impar de 15 15 puntos aquí para el ancho entonces ustedes van a ocupar aquí sería 8 aquí y luego amigas para hacer el otro el otro lado entonces ustedes van a ocupar este último punto para sacar sus 8 de acá entonces aquí vamos a levantar ahora con 3 cadenas nos pasamos para este lado ok amigas una vez que ya tenemos aquí las 3 cadenas vamos a agarrar lazada estas 3 cadenas van a contar con este punto entonces vamos a hacer directamente este de acá que corresponde entonces un punto alto porque este es el relieve de la vuelta pasada entonces el relieve ahora es alto aquí es el alto ¿verdad? entonces vamos a hacer el relieve ahora nos toca hacer el relieve pasado bueno vamos a hacer un punto alto aquí arriba del medio punto entonces ahora aquí hacemos el relieve y ahora hacemos el punto alto que corresponde y aquí cerramos con otro punto alto vamos a hacer una vuelta más medios puntos uno en cada espacio bien terminamos aquí entonces ahora hacemos 3 cadenas nuevamente y nos pasamos para acá y ahora hacemos este punto alto lo convertimos vamos a relieve aquí entonces aquí el relieve el alto lo hacemos a relieve y así vamos a seguir amigas con la misma secuencia donde están los relieves vamos a hacer puntos altos y donde están los puntos altos vamos a hacer relieves y aquí el último punto lo hacemos en alto y bien amigas aquí vamos a continuar haciendo el mismo proceso hasta que tengamos 15 centímetros aquí amigas bien hicimos aquí ya 15 centímetros ahora nos corresponde hacer 15 centímetros acá bien amiguitas vean ya estamos aquí tenemos 15 centímetros vean les voy a medir vean ponemos el 1 acá y aquí está 15 centímetros vean que está justo en toda la orillita y aquí bueno amigas ahora aquí vamos a cortar esta hebra y nos vamos a ir nuevamente para acá para hacer la otra parte vamos a hacerlo por el lado de atrás recuerden que esta primera fila para hacer esta la hicimos por el lado revés entonces esta también la vamos a hacer igual recuerdan lo que les dije amigas que este punto lo íbamos a compartir de las dos partes este para que nos quede con un número impar entonces en este puntito vamos a hacer allí nuestro nudito bien una vez que ya tenemos allí nuestro nudito lo que vamos a hacer es allí mismo una cadena y vamos a hacer punto bajo en cada punto y a medida que vamos haciendo vamos escondiendo esta hebra que tenemos allí vamos a hacer un punto bajo en cada espacio hasta que lleguemos al punto final y aquí en el último también hacemos un punto bajo donde están las cadenas vamos a hacer tres cadenas y nos vamos para este lado entonces aquí vamos a empezar con la secuencia nuevamente agarran la azada y aquí tenemos un punto relieve bueno allí vamos a hacer un punto alto la azada y vamos a coger el punto alto de acá para hacer un punto relieve aquí tenemos un punto relieve bueno vamos a hacer allí un punto alto punto relieve punto alto vamos a contar tenemos aquí 2, 4, 6 me falta uno que es este de acá vamos a coger este vamos a cogerlo en relieve bien tenemos allí 2, 4, 6, 7 número impar ahora vamos a seguir con la secuencia una cadena y hacemos un punto bajo en cada espacio y aquí amigas vamos a continuar con la misma secuencia en que hemos estado trabajando del lado revés puntos bajos del lado derecho los puntos intercalados 1, 2, 3 cadenas y aquí empezamos a trabajar este punto alto lo cogemos en relieve y así vamos a continuar hasta que tengamos 15 centímetros la misma altura de acá ya tenemos 15 centímetros acá 15 acá y ustedes también deberían tener la misma cantidad que hicieron aquí es la misma que deben tener aquí ahora lo que vamos a hacer es el cruce vean este cruce que está acá este cruce es el que vamos a hacer ahorita bien entonces vamos a hacerlo este que está acá el que vamos a estar trabajando el que acabamos de trabajar ahorita lo vamos a pasar por arriba de este y vamos a hacer este cruce nuevamente así lo tenemos verdad entonces este lo vamos a pasar y este por arriba el que vamos a trabajar lo vamos a hacer por arriba entonces lo que vamos a hacer aquí es empezar a trabajar nuestra vuelta de puntos bajos vean como le vamos a hacer amiga presten mucha atención desde este primer punto bueno hacemos puntos bajos hasta que lleguemos aquí este último no lo vamos a trabajar amigas no trabajamos este porque acuérdense que aquí estamos hicimos 7 7 y 7 si unimos los dos nos da un número par y no necesitamos un número par necesitamos que tenga la misma cantidad que trabajamos acá que serían 13 puntos entonces por eso esta cadeneta de aquí no la vamos a tejer y créanme que no no afecta mucho entonces nos pasamos a este punto y allí bien al punto de las cadenas entonces allí sacamos y hacemos un punto bajo y nos pasamos vamos a ir escondiendo esta hebrita que está aquí bien y el último lo hacemos vamos a contar tenemos que tener 13 puntos entonces serían 2 4 6 8 10 12 y 13 bien ahí está ahora facilito amigas hacemos 3 cadenas y nos pasamos para acá y ahora vamos a empezar a trabajar así haciendo lo mismo amigas lazada aquí tenemos un punto alto lo vamos a coger en relieve vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer puntos relieves donde están los puntos altos y puntos altos donde están los puntos relieves esa secuencia va a continuar en todo amigas en todo lo que hagamos siempre va a ser igual nos toca el punto alto para hacerlo en relieve aquí nos encontramos aquí ya para hacer esta separación bueno facilito amigas aquí nos corresponde trabajar un punto alto aquí nos corresponde trabajar un punto relieve que es este aquí nos corresponde trabajar aquí nos corresponde trabajar un punto alto porque ahí es donde está el relieve vean y aquí seguimos con la secuencia vean que fácil amiga entonces aquí el punto alto el relieve y aquí vamos a hacer el punto alto allí donde están esas cadenetas y así va a ser la secuencia vean que igualito amigas entonces vamos a continuar aquí haciendo la misma secuencia hasta que tengamos 15 centímetros en nuestro caso contando desde aquí amigas desde la primera vuelta muy bien amigas y aquí hemos terminado todas nuestras vueltas aquí tenemos ya los 15 centímetros que les mencioné y bueno ya tenemos de circunferencia 45 centímetros ocupando 15 de este lado 15 de este lado y 15 acá ahora vamos a soltar un poco vamos a cortar por aquí bien amigas vamos a asegurar aquí para que nuestra hebra no se vaya a soltar bien ahora lo que vamos a hacer es ensaltar mi aguja lanera esta de acá ahora aquí lo que vamos a hacer es juntar vamos a coser por el lado revés bien el lado revés vamos a juntar así y vamos a coser por todo esto para que ya nuestra diadema quede cerradita bien entonces vamos a hacerlo así juntamos aquí las dos puntas ahora vamos a coser cogiendo cada punto hebra de este lado hebra del otro lado hasta que quede bien fijadito y así vamos a coser hasta que estemos aquí una vez que cosimos por el lado revés entonces aseguramos y ya cortamos nuestras hebras una vez que ya tenemos nuestra diadema terminada así es como se mira vean que tiene esta parte separada que es lo que más se admira o más bien es como que si fuera el centro de la diadema es esta parte de aquí entonces bueno amigas es bastante elástica ustedes pueden ver que estira muchísimo y bien amigas esto ha sido todo por este vídeo si les ha gustado déjamelo saber en los comentarios no olvides compartirlo con todas tus amigas para que más personas realicen nuestra diadema cruzadita y también me encantaría que te suscribieras si no lo has hecho y actives la campanita para que youtube te notifique cada vez que publicamos un nuevo vídeo esto sería todo hasta una próxima oportunidad chao chao chau 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 chau